Realmente analizar la situación política, social, económica del Ecuador es bastante compleja, pero tampoco podemos inhibirnos de este análisis porque en realidad lo uno está tomado de la mano con lo otro. Es decir, quien creyera que de lo político, donde lo político tiene que ver con la concertación, con ese gran encuentro que ha hablado el presidente, que ha hablado de los consensos, que ha hablado de las grandes alianzas, sea tan fundamental para poner en marcha a una nación. Y entonces si miramos lo económico, lo que entendemos es que lo económico depende mucho de la celeridad que el país, que los sectores, que los grupos, que el espíritu de ciudadanía pueda poner de manifiesto para superar también situaciones económicas. Y de esa manera ir cerrando, cerrando brechas fundamentales. Entonces a mí me parece que el gobierno tiene un gran reto, tiene un gran desafío. Lo que hasta ahora podemos notar es que hay una buena intención, hay una buena voluntad. Y lo que hemos notado en Guillermo Lazo en estos primeros días es que es un hombre de decisión. Bueno, me he quedado más que sorprendido, alegre, al observar un tema que comentábamos con Fabricio acá en días anteriores, cómo uno de sus primeros decretos fue eliminar prácticamente esto del, bueno, por lo menos mil ciudadanos han quedado libres de poder acceder al crédito en el Ecuador. Que eso es bueno. Eso es súper bueno. Se me escapa el nombre en este rato, ¿no? Central de riesgo. La central de riesgo. Entonces notamos que es un presidente con unas buenas decisiones, unas buenas determinaciones. Saber que sin haber abierto la boca el riesgo país bajó en el 300%. O sea, hay unas buenas luces. Me parece que su equipo de gobierno muy bien seleccionado, con gente de alguna experiencia, están hablando de romper con una serie de trabas burocráticas y situaciones que no dejan avanzar el país. Está hablando seriamente de dar cumplimiento a una propuesta de campaña de los créditos, de ir a los créditos, de el 1% de los créditos estatales, de poner en marcha esto de prestar mil millones de dólares a todos los ciudadanos que quieran hacerlo, desde Ban Ecuador, o sea, desde el Estado. Entonces veo buenas luces. Veo un gobierno que quiere cumplir aquellas cosas que propuso. Están haciendo algunas cosas en aras de que esto de entregar dos millones de fuentes de empleo puedan cumplirse. Y que no son suficientes las medidas tomadas hasta el momento, porque yo pienso que sí, primera instancia de mil, pero debió por lo menos un poco, si no abierto, por lo menos un poco más, abrir mucho más el abanico, porque no es algo que está regalando, simplemente da la oportunidad de que este sujeto que está en deuda, que está en central de riesgo, pueda empezar a reactivarse. Los ciudadanos Fabricio juzgan oportunidades. El jugador, el buen jugador lo que quiere es que le den la oportunidad de entrar a la cancha y que le pongan un balón para empezar a hacer los goles. Un agricultor quiere que le den un machete y que le den una hectárea de tierra para que vean cómo desde ahí siembra yuca y genera producción. Y entonces así podemos ir mirando. Yo le cuento algo doloroso en mi país, cómo el CENEL nos tenía en central de riesgo por 0.23 centavos. Eso es una infamia. Eso, eso, mire, la burocracia en este país debiera ser investigada y ese sí debiera ser un verdadero motivo de corrupción, ¿sí o no? Y esa gente debiera estar presa. Aquellos que le imprimen retraso a una nación. ¿Usted cree que por 0.23 centavos, porque la ley dice, el servidor público se porta cuadrado, se convierte en el más importante y a rajatabla hace cumplir esas disposiciones? No es en un ente productivo y más bien pasa a ser independiente del Estado. Y ocurre que, claro, ocurre que Avon, ocurre que estas estafadoras, estas empresas asaltadoras que venden la línea blanca, por ahí están, pues, esta artefacta y todos estos, ¿sí o no? Que son verdaderos chulqueros. Usted, el pobre, compra un televisorcito, se atrasó en una o dos letras, central de riesgo. Ni siquiera lo notifican. Y entonces el Estado se convierte en el alcahuete para que estos asaltantes puedan cobrar sus recursos económicos. Entonces, eso sí nos parece saludable, porque en el tema de la obra, nosotros podemos observar que hay obras tangibles y hay obras intangibles. Las obras intangibles, las que físicamente se ven y ganan un aplauso, aunque tengan millones de dólares en sobreprecio. Pero las obras intangibles también son fundamentales. No se ven, pero que el ciudadano las siente en el corazón y las mira como su logro, como su beneficio. Pero ya un poco mirando el tema de activar el aparato estatal del Estado, mire, yo siempre propongo soluciones sencillas. Y una solución sencilla es entender que cada ciudadano es una herramienta de trabajo. Que cada ciudadano es un motorcito que está dispuesto a trabajar. Y entonces, si usted en una nación da lugar a que un millón de ciudadanos se enciendan como un foquito, avancen con todo su aparataje, con todas sus capacidades, entonces, ahí usted va a tener ese millón de ciudadanos dedicados a dinamizar el aparato productivo, a dinamizar la economía, a generar ingresos económicos. Pero esa gente necesita solamente de oportunidades y por eso destaco el tema de la central de riesgo, por eso destaco esto del 1%. Y lo tercero que nos tocaría es desbaratar las trabas burocráticas que la gente tiene para acceder al crédito. Y que esa es otra de las cosas que tanto daño le ha hecho a este país. Porque usted va a hacer un trámite y la que estaba en la bodega hace falta y la que firma ya y la que... O sea, son tantos y tantas trabas y tantos que le ponen en las instituciones públicas. Esa es la mayor forma de... De corrupción que hay en este país. Vea, en este país hay dos cosas que le hacen tremendo daño. Esa corrupción ejercida desde la burocracia a las entidades públicas. Y la otra cosa que le hace tanto daño a este país, lamentablemente, es la impunidad. Entonces aquí siempre me hablan de cambiar una corte con otra. No, señor. Aquí se trata es de... Aplicar la ley. Frenar la impunidad, aplicar la ley, ser justo y poner a dinamizar. Yo tengo alguna vez un hijito mío se fue para los Estados Unidos a hacer sus prácticas y por ahí tenían un trabajito. Él solito salió a buscar trabajo, llegó a un lugar, le dijeron, ¿quieres trabajar? Sí, claro, quiero trabajar. Ya trae una copiecita de cédula, nada más. Y con eso ya estuvo, entra a trabajar. Pero en cambio en este país, ahorita se han inventado lo de las firmas electrónicas. Y todo servidor público tiene que tener la firma electrónica, porque a veces su firma no está y tiene que ponerla para que envíe los documentos. ¿Cuánto cuesta esa firma electrónica? 40 dólares. ¿Quiere entrar un servidor público, por ejemplo, al sector público? Ah, entonces, para que no robe y es auxiliar y tiene que ir a pagar 25, 30 dólares en la declaración de bienes y tonteras y vainas y todo eso. Claraciones oramentadas. Entonces, no puede ser que las cosas jueguen de esa manera. Y por supuesto que son naciones que están totalmente perdidas ahí en el tema. Pero bueno, entrando ya un poco al tema de reactivar la economía, reducir el tamaño del Estado, yo creo que es fundamental. Disminuir el gasto estatal, yo creo que es fundamental. ¿Verdad que son medidas fuertes, duras las que tiene que adoptar el gobierno? Pero si los ciudadanos queremos que un gobierno salga adelante, tenemos que colaborar con ese gobierno, por muy duras que creamos que sean muchas cosas. Es decir, el gobierno mismo tiene que ajustarse. Por decir, algo que para mí no tiene razón de ser, las famosas zonales. Por favor. No tienen razón de ser. En el marco de esas zonificaciones. Más burocracia. Más burocracia. Mucho más burocracia. Y le quita el ímpetu, la fuerza, el espíritu a las provincias para que puedan desarrollarse. Entonces, yo le cuento algo. Una vez estuvimos en el área de salud en Las Palmas y no se podía cambiar dos fluorescentes porque la zonal no había autorizado. O sea, yo lo viví, no me lo contaron. Y eso es forma de... Le decía el director en ese entonces de salud. Le decía, no, pero si yo ya le envié para cambiar esto. Pero si nosotros hemos visto que... Oiga. Que un carro, un carro en un municipio, en una institución pública, se pudre allí porque se le dañó una manguera o porque no se le pudo cambiar el aceite y termina fundido el carro. O porque las llantas ya están dañadas y no las puede reparar. Y usted observa en los municipios los cementerios de carro. Porque la tramitología, la traba burocrática en este país es asfixiante. Y todo en nombre de la transparencia. Entonces el servidor público ha aprendido a tenerle miedo a este monstruo llamado la Contraloría. Tanta transparencia que ha aumentado la corrupción. A este monstruo que se llama la Contraloría. Que claro, por cualquier tontera, por cualquier cosita, por cosas mínimas, por cosas pequeñas, terminan afectando a la gente. La Contraloría es un organismo tan cruel y hay gente que no la lee bien, pues. Y yo le cuento aquí una anécdota. Alguna ocasión fuimos contratados 19 técnicos para hacer planes de desarrollo. En mi caso yo tuve la suerte de hacer el plan de desarrollo de la parroquia Santo Domingo de Lónzole, de la parroquia Anchayaco. Terminamos la realización de los planes, entregamos, tuvimos nuestras actas de entrega, recepciones, y a los seis meses o al año recibimos la notificación de que éramos deudores solidarios con el presidente y la contadora. ¿Sabe qué había pasado? Que la contadora o las juntas parroquiales, al momento de subir el proceso, obviaron uno que otro tramitecito. Uno que otro tramitecito obviaron, no lo incluyeron. Y eso era razón para el imbécil auditor declararnos a quienes ya habíamos elaborado el producto. O sea, ¿qué culpa tiene el técnico de que quien lo contrató a usted se haya equivocado en poner un papel? Pero a falta de ese papel, la Contraloría declaró que eso era una glosa. No sé cómo le habrá ido después a Bolívar. Esto tiene que cambiar en el próximo... Esas cosas tienen que cambiar. Imagínense lo que eso hubiera significado si es que nosotros no nos defendíamos. Una glosa que teníamos que devolverla, si no la devolvíamos, declarados deudores del Estado, pierda su trabajo quien lo tenga, y difamado porque le hemos robado al Estado. O sea, son entidades parásitos que en vez de aportar, en vez de contribuir, son una carga y son formas de corrupción. Y eso es lo que tiene la ló en este país, mi querido Fabricio. Un sector público que en vez de imprimirle fuerza a una nación para que crezca, más bien le imprimen retroceso para que se hunda. Y eso sí es terrible y son las cosas que el presidente Lazo le va a tocar desbaratar. Tiene que desbaratar la burocracia tóxica, la burocracia absorbente, la burocracia que todo obstaculiza. Y finalmente, lo que está pasando en Banco Ecuador y de la que los ciudadanos somos víctimas. Fabricio, yo que tengo tal vez la suerte de ser el secretario del Consejo Cantonal de Protección de Derecho, como quien dice, estamos en un nivel un poquito importante. Nos hacen lo que nos hacen. Tenemos un mes y medio que solicitamos a Banco Ecuador una clave y una contraseña para poder transferir dinero de Banco Ecuador y a otra cuenta porque usted tiene que hacerse dos días hacer una cola en Banco Ecuador para poder acceder. ¿Y usted cree que nos han dado la clave? No nos han dado la clave, pues cuando usted va a otro lado y eso se lo entregan rapidísimo. Esa burocracia es una de las formas de corrupción y esa burocracia es la que se lleva ingentes cantidades de dinero para con el Estado y por supuesto, así que país puede crecer. Esperemos que hasta fin de año ya le hayan entregado. Esperemos. Esperemos.